Muy buenas en youtube y nos ha dado una nueva serie de super mario wonder llega al canal vamos a jugar este título nuevo de mario, partida nueva, jugador y vamos a coger a mario bienvenidos al reino flor, tras recibir una invitación del príncipe Florian, nuestros héroes se dirigen allí, es hallarse muy poca distancia del reino champiñones, la primera visita de mario y sus amigos hoy tenemos muchas visitas, que guapo, disfrutad de la celebración, muy chulo la flor maravilla el primer Florian ¡No! ¡Oh, oh! ¡Damek! ¡Oh, shit! ¡A mí! ¡Oh, shit! Hostia, complicado esto, ¿no? ¡No! En fases. Cada fase que superemos salvaremos a uno de estos. O por el mundo. ¿Ese no era el rey Bowser? ¿Cómo hubiera podido hacerse con esa flor maravilla y el castillo de flor? ¿Es sorrido nuestro hermoso castillo? No lo puedo creer. ¡Qué cosa tan horrenda! Si no lo detenemos, Bowser sembrará el caos por todo el reino. Vale, y se ofrece como siempre. A ver. ¡Ojo! ¡Que nos vais a ayudar! ¡Gracias! Todo en ritmo de aventura en condición de guía. Si es así, allá vamos. Si es así, allá vamos. Que acabo de hacer pues los Yoshi. ¡Adelante, valientes! Tenía que decir la última palabra a la flor. Pues vamos a ver qué tal está este Mario. Ladera, tubirroca. Mundo 1. Está llegada al reino flor. Disfrutar una estrella. Ah, vale. Pulsa a ver si llegará más alto si lo mantienes pulsado. A por todas. La música mola mucho, ¿eh? Está guapa la música, ¿eh? ¿Qué me tienes? A ver. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. ¡Ilefante! ¡Hostia! Ah, macho, ¿eh? ¡Qué buenas estas estas! ¡Qué buenas estas estas! La bomba que he cortado. Ha seguido la frase. ¡Mirad para arriba, eh! El bomba. Extendido. El bomba. ¡Cantado! Bueno, bueno lo de las floress, ¿no? ¡Gracias! Por maravilla Locura Llega, lllega, lllega Dale, dale, dale No ha llegado, tío, con esta mierda ¿Hay tiempo? Me ha dejado una, eh A ver si no llega la semilla Hay dos semillas, tengo una Vaya, lo has cogido, y sigo sin saber qué era Vaya, lo has cogido Hasta luego Uy, me he cogido una semilla, entonces ¿Cómo la da este? Ah, me la da este ¿En cada final de espacio no hay una semilla? Tengo que saber para qué sirven las semillas Y para qué sirve todo Muy bien, las semillas maravillas son tremendamente útiles Vamos a buscar más El desfile de las plantas pirámide Dificultad de una estrella Supongo que este mundo todo será una estrella Excepto el castillo quizás, ¿no? Vale, aquí sí que hay un mundo por detrás Esto sí que hemos visto algo de... Vale, vale, aquí no puedo avanzar Vale, aquí no puedo avanzar ¡Ey! Cuidado ¿Me veis este Mario? Es que salta la flor No tenemos tiempo Vamos más tranquilos A la roja A la roja, sí Vamos por la parte de atrás ¿Veis? La tenemos Pero la vamos a coger ¿Veis? Vamos para arriba Vale Esto no chiva Y si de alguna manera se tiene que llegar ahí atrás Plantas andantes Bueno, si hay pinso andantes ¿Te tira? ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡M, música! ¡Suscríbete al canal! 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 que hay algo tenía que haber algo ¿cómo llegamos a este? ya no llego vale, adiós ¿me doy el cargo? no, no, no así que voy a dar algo no, 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 no vale, 113 ¿qué me da? bien y tiempo este es justito este es justito es que con el elefante no sé que podía pretender de llegar recordar que este juego tiene las nuevas voces de Mario de Mario, ¿no? eso es lo que nos habían dicho que Mario Wonder ya no era el hombre este que hace poner las voces me encanta el Castillo Flor soy yo yo soy el Castillo Flor cuánto poder, maravilla siento como me hago más fuerte más y más fuerza para mí y el mundo entero será mío cuánta maldad destila ese Bowser está desatado y no lo voy a tolerar tenemos que llegar a él de alguna manera ya lo tengo usemos el Sanflor Elice por el Cantarlo se ha cambiado mucho el mundo ahora, ¿no? ah, bueno ostras, pues sí hola sí que nos pone fases hasta el Castillo, ¿no? está Bowser en el Castillo toma, papá se ha convertido en un Castillo es imparable tres semillas, ¿para qué? ¿una flor piraña esa? esto va de mal en peor la planta se ha enroscada alrededor de esa casa pero tengo una idea ¿por qué no probamos que la semilla es maravilla? creo que la solución si no lo sabías la semilla maravilla tienen un poder mágico muy especial a ver tenemos seis no se consumen se quedan las seis es insignia de la padera tubi-ropa está asustado hola, ¿todo bien por aquí? que había tanto miedo creo que ya empezaba a marchitarme pero han logrado salvar guarda esta insignia me olvidaba ¿sabes lo que son las insignias? según parece tienes un montón de efectos son muy pobres entre quienes viajarán por el reino flor esto príncipe florian esto príncipe florian me gustaría que aceptaras este humilde obsequio creo que tan príncipesca personas sabrán sacar el mayor partido posible a esta insignia toda la gorra, ¿no? de planear pues la verdad es que siempre quise tener una gracias creo que puedo usar el poder de esta insignia para ayudar a todo el mundo se hace fuerza en mi corazón cuanto me alegra que sea de tu agrado príncipe florian lo que verás es que las insignias hacen los viajes más llamaderos campos de prácticas gorra para caídas en el aire agita el mando o mantén pulsado R para desplegar la gorra y distenderla en camino ¡pulsa el botón R en el aire! hostia claro que si doy y la de abajo hacemos eso mucha suerte el salto de culete ven cuidado no tienes que darle la dirección y ya está vale aquí tenemos que seleccionar lo que queremos fíjate en qué hermoso lugar hay tanto que ver tú le necesitamos un determinado número de semillas para pasar 10 creo que otra de esas chichosas plantas vamos a necesitar más semillas maravilla 4 en total bueno ¿dónde vamos primero? si quieres echarle un ojo al mapa solo tienes que pulsar L ¿y aquí que la regaló? pasa tiempo a ver qué es esto acelera no te he pulsado ahí y muévete para correr y hasta la semilla ahora ya ¿pulsado ahí? vale regalado, ¿no? regaladita es horrible es horrible mira la que ha liado se lo ha pasado por aquí esto sí que es una tuba roca no puedo ir a romperla pero es tan grande si hubiese 10 monedas flor no dejaré ni a relisca los poplins y las monedas flor nos dan energía todo gracias ahora sí que tengo cospetalos a tope que verás lo que se te viene encima roca aunque estemos en tuberroca no queremos rocas en nuestro camino pim pam pum pia libre estoy en plena flor gracias ahora cuidado con la gravilla super es bastante grande en este mundo pique ajustes gorra reto de insignia la ruta de los copatines dos dificultados no sé qué te va a estar aquí ay joder no, no sé qué va a volver pero tengo que cargarme a los o qué va a hacer ah, no hay nada solo eso los tíos y ya está uy esa garra arriba hay algo amigo ¿Qué pasa? Así no hay quien duerma. Vamos. ¡Oh! ¿Y Nacho? ¡Olé! ¡Olé! ¡Hostia! ¡Me va a morir! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Míranos! Caminando por el aire! ¡Oh! ¡Cuántas riquetas! ¡Oh! 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 ¡Me encanta subir el video! ¡Un poco locura, eh! ¡Oh! Me recuerda un poco a vos, al siguiente instante, tío. ¡Ele! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no caí, ah! Guay, muy guay, muy buenas sensaciones, la verdad, ¿eh, el juego? Es muy diferente las pantallas entre ellas, ahora tenemos nueve semillas, nos faltaría una para ir al castillo, vamos a intentar superar todas las paces antes de ir al castillo, otro reto de eso, por eso estaba lo de falta hipobotano ¿Qué se va a hacer? Hola Te salta, hombre Hostia, que no llego No me agarro, tío No me agarro, no me agarro Eh, eh en el aire ya quita el mando pero que te va a hacer a ver esa destreta tengo que agarrar ella cuando estés en el aire flota si hombre cuando estés en el aire flota sin parar bien por aquí no veo mejor imposible ostras me han engañado ahí ah pues no he llegado me he quedado muy lejos me he quedado muy lejos me quedado lejos de esa manera bueno un reto más 11 semillas aquí ya tenemos todo vamos a esta aquí saldrá otro reto de esos el imbatible empate de los empistotes dificultad 1 dos semillas más así pulso R elijo la designa de momento se la tengo una esto no se mata y como llegó ahí y y y y y este árbol es un rollo gracias por decírmelo ya no es un rollo es un rollo A la flor ahí ¿Cómo rompo eso? No, no Ahí se mechiga Vale Me estira ¿Eso para qué es? Más un segundo ¡Son pinchos, tío! ¡Hala! Se ha acabado la flor, tío Me quedas sin semillas Pues nada ¡Sí! ¡Sí! ¿Esto qué es, tío? ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Y no me dan la semilla ahora? ¡Hay tres semillas! Uf, suficiente. Misión de suficiente hemos hecho. Está... En un segundo intento tendré que darle No he visto el nombre Aquí vienen los hipogótamos Vale ¡Los hipogos! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Los hipogos! ¡Los hipogos! ¡Los hipogos! ¡Los hipogos! ¡Suscríbete! ¡Nosso! ¡Suscríbete! ¡Ay, no hay nada de verdad! ¡Suscríbete! ¡Ay, no hay nada del tiempo aquella! ¡Ah, ahí llegó! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Hasta una... otra saturación ahí! ¿Qué es esto, tío? ¡Ah, qué paranoia, tú! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, qué maravilloso! ¡Ah, pato! Esta sí lo hemos hecho bien. Retiendo la otra. Nos ha quedado, bueno, dos semilletas. Partitura con bichas 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 Un poquito, ¿eh? Hemos logrado. Hemos ganado una de las famosas carreras florugas del Reino Flood. Tiene el detalle de darnos un insignia superchampión automático para celebrar su victoria. Es una insignia magnífica. Tiene el efecto de un superchampión nada más empezar de nivel. ¿Te equipamos? Quizá más tarde. Ahí se lo tenía ahora. El castillo. 14, tenemos suficiente. ¿No? ¿También ha infestado este palacio? Lo guarda con desolosamente uno de nuestros mayores tesoros. Una semilla reina. Tienes que hacer algo antes de que lo utilicen para sus fines perversos. Reto de insignia. Salto. Preparador. Las tuberías es donde nos llevan. Salta contra una pared y pulsa B para dar un salto vertical adicional. A ver esa destreza. Con maña se consigue. El B, ¿no? Solo hay que saltar contra la pared. Es esto, ¿no? Solo hay que saltar contra la pared. 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 Ah, pero hasta allí, vale. 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 Pero bien, me conozco el impulso de lado, no de... ¡No, para arriba! ¡Oh! ¡No podemos ir abajo! ¡No podemos ir abajo! ¿Ves? Para adelante y hacia adelante. Ahora falta coger las monedas, pero no sé si... Por las monedas merece la pena hacer la pantalla de nuevo. Por las semillas sí, pero por las monedas... No sé. ¿A qué punto las monedas de 30 tiene tan difícil? Vamos a verla... ¡Bien hecho! Y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar. ¿Quieres equiparla? ¡Ja! 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 Tiendo algunas cosas... Mira las estrellas... ¡No te acusa, eh! ¡El pantano de la tubería espectante! ¡Qué cago de esto! ¡Oh! 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 Vamos a la tuve para ti. ¡Opa! ¡Qué bizcocho todo! Ahí está la flor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 No, el cabalatón, el tío ¡Ah! Si me estoy quitando el Florian ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! Me enseñé la insignia que iba a pasar! ¡Yo puedo mover la tuve de los hombres! Estaré soñando Estoy bien, no me ha pasado nada ¿Está tú ya? ¿Sos de acero y de copa? ¡Fabuloso! ¡Ah, hay monedas! ¡Guau! ¡Cócelo la última moneda! ¡Va, Tubería! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¿Tiene tiempo esto o qué? ¡Uy, que me mato! ¡Uy! ¡Muy, ya se mula! ¡Ha sido una alucinación! ¡Sí! ¡Masetita! ¡No llegare ahí! ¡Salta lo mismo! ¡Va, moned! ¡Eso es maravilloso! ¿21? ¿Bienemos ya, no? Está bien está muy bien oleas de enemigos policía tuve rocas de momento no hemos muerto lo he dicho la puerta se abrida y al derrotar a todos los enemigos si se hace de pisa la recompensa es aún mayor además es posible afrontar el desafío en grupo no difícil elección no no a entrar ¡Suscríbete! ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? ¡Ah, muere el papi, eh! ¡Mucho! ¡Hostia! ¡Vamos a ganar! ¡Mucho tiempo, eh! ¡Venga, bicho! ¡Vale! 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 ¡Enhorabuena! ¡70 segundos! ¡Vale! 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 ¡Buen lanzamiento! Hay que mirar todo el escenario, todo el rato, eh! ¡Uy! 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 ¡Vale! 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 ¡ühlk! ¡El avión! ¡Pero! ¡Vale! Muy bien, falta la 1. Adoro la música. Hostia, está en la hora del puto. Del Mario 1, ¿no? ¿Cómo llego ahí abajo? Ah, bueno, ya está en la zona. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Más! Estás a reír. Está baja, entería. ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jaja! Está en el app aquí. Ahí se ha metido la flor. ¡Ostras! Qué paranoia, algo. La última bola está a punto de darme. Está bien, sí. Un poco bajona al final, ¿no? Silencio. Maravilloso. Vale, pues con esta tenemos completado el subterráneo este. ¡Gracias! 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 ¡Oh, guapo! Aquí arriba, cabalgata de los envistotes. ¡Dificultad alta! ¡Ustras, cuatro! Aquí es donde morimos, gente. Si mueren esta pantalla, no hay ninguno intento. ¡Suscríbete al canal! ¡Dificultad alta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal, para que no se nos sigue! a Estábamos a correr, ¿eh? No, 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 no. Y si me quedo ahí me muero. ¿Eh? ¿Por qué has venido por ahí? Que se. Por regalito. Yo creo que a la gol le van a dar. ¿Qué? Qué pescoñita, ¿eh? Dos semillas. Estupendiente. Vamos, negazo de mí. Pues había sido el castillo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Maria 1! ¡Maria 1! ¡Gradia! ¡Hostia! ¿El hito dicho azul? ¡Hala Dios! ¡Gracias! ¿Estas tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirro es algo! ¡No, muy bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Desphera para tener un saludo! ¡Ah! Mata Qué bestia No se ha hecho el pleno ahí. ¿Qué viste, ah? Hasta pánico darle a la flor, ¿eh? Diciendo, no se que me voy a encontrar. Ya, caiga más. Tanto que antes, tío. No, no sé menos lo que quería hacer. Ya. Las semillas y muero. Vale. Estoy pensando si muero ¿La pierdo? Me he estrellado Me he estrellado con la estrella Oh, sí A ver, pensáis que me podéis detener Pues nada, jugaré un rato con vosotros Este por ahí está Me he cargado de poder, maravilla de paz Y en sueños me vais a vencer Pero será divertido ver como lo intentáis Uff, no de siempre, ¿no? ¡Hostia! Me has aprendido Uff, locura Ey, ya está utilizando el poder ¡Listo! Está al revés, ¿no? A ver, no lo vamos a saltar No está a tres toques, tío No está, no está, no está, no está, no está, no está ¡Selda! ¡Selda! ¡No está! ¡No! Me la eliminé a Hurtu No ha llegado a un muerto, me ha muerto tres veces Sin poder Es que no le pillo muy bien donde todo va a saltarle Es lo típico, que se marea, ¿no? Se golpea y ahí... Y me he quitado la seta delante también, ¿eh? Ah, no, no, no... Ah, no, 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 no... ¿Aquí se puede agarrar ahí? No llegamos ahí, ¿no? Ahora sí, ¿eh? He usado la gorra. ¿Cómo lo dijo Mega Semilla? De mía reina. No pasa justito, tampoco nos pasa muy... muy sobrado. Sí, el grupo de Mario logró recuperar el palacio. Armados con la semilla reina partiendo en busca de Bowser, que se había convertido en un castillo. ¿Serán capaces de detener a Bowser antes de que éste lleve a cabo sus prestidos planes? ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! El archipiélago pétalo que queda siguiendo por aquí. Ese hermoso lugar es el corazón de nuestro reino. Pero ahora mejor centrémonos en alcanzar a Bowser. El archipiélago pétalo. Estoy seguro de que Bowser anda por aquí. ¡Hala! ¿Qué es eso? Las nubes pirañas impedirán que se acerquen en estos módulos. Esto me tome en todo. Así me podré concentrar en acumular todo el poder de las maravillas. Cuando tengas un ciente montanero, una gran maravilla, entonces el mundo será mío. ¡Qué desastre! ¿No hay nada que podamos hacer para detenerlo? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Le da un golpe de a fondo. ¡Ah! Le va eliminando los... La nube pirañas. ¿Dónde ha ido mi nube piraña? ¡Oye tú! ¿Qué has hecho ahora? Ella la consumía, ¿no? ¡Se ha sido impresionante! ¡Menudo poder tiene una semilla reina! ¡Esta! ¡Esta es la solución! Voy a encontrar más semillas reina. Pero para eso necesitaré ayuda. Sé que es mucho pedir, pero ¿podríamos hacerlo juntos? Estoy seguro de que estos tesoros de reino flor son la clave para derrotar a Bowser. Si conseguimos eliminar todas las nubes piraña, lograremos llevar hasta el Bowser. ¡Viva! ¡Gracias! Y en ese caso, derrijámonos a la cordillera Nuf Nuf al norte. Allí en la cima hay un palacio y calberto con otra semilla reina. ¡Vale! 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 Pues lo vamos a dejar aquí en archipiélago pétalo en el siguiente capítulo. En el segundo capítulo lo pondremos rumbo al norte. Y conseguiremos más semillas para derrotar a Bowser. Aquí tenemos el mapa del reino. Así que, muy exigente, la verdad. Bastante exigente. Pasé en las primeras fases. Había algunas cosas que he dicho. ¡Uff! Me lo he pasado de recilón. Y... Y cositas interesantes. Está muy guapo. La verdad es que cuando coges una semilla maravilla. No sabes ni por dónde va a venir. No sabes qué va a pasar en la pantalla. Ni nada más. Está muy guapo. Así que en el siguiente capítulo avanzaremos la historia más que es de Mario Wonder. Espero que os haya gustado. Y os ha gustado darle like. Suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Polyn. 2 7 6 10